Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver de manera rápida y sencilla cómo podemos configurar nuestro teléfono móvil para duplicar aplicaciones. Por ejemplo, si queremos duplicar la aplicación de Telegram, para ello nos tendremos que ir directamente a Ajustes y luego buscar la categoría de Aplicaciones. Entramos a Aplicaciones y verás que tienes en una de estas líneas la opción de Aplicaciones Duales. En Aplicaciones Duales vienen diferentes opciones, es decir, aparecen todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono móvil y lo que quieres, por ejemplo, en este caso es duplicar Telegram, pues vas a hacer un clic en el interruptor, esto creará una nueva o va a duplicar esa opción para poder utilizar el Telegram en tu teléfono móvil. Ahora solamente quedaría entrar directamente al equipo, al petón, a la aplicación y si tienes, por ejemplo, un teléfono DualSync, podrías utilizar esta misma aplicación con dos cuentas distintas, ya que tienes dos números a los cuales puedes sincronizar. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!